¿Qué es el partido de la Copa Argentina? ¿Que el campeón tenga un cupo en la próxima Libertadores es un aliciente? También por eso, eso es un tema más como para encarar esta copa de la mejor manera Tener un cupo en una Copa Libertadores, sabiendo lo que significa eso, obviamente que la jugás con mucha más gana Si bien que por ahí si el cupo no estaría, nosotros igual la jugamos de la misma manera, estamos en un club grande como San Meso Y tenemos que enfrentar los partidos, sea cual sea el rival, de siempre la mejor manera ¿Qué te parecieron las eliminaciones de River y Racing contra dos clubes de la B metropolitana justamente? Eso quiere decir que está todo muy parejo Los equipos de la B metropolitana o el Nacional B, cuando juegan con un equipo de la A, se juegan a muerte, juegan a morir, te quieren ganar Si no tienen esos partidos, Cristán Suárez, estudiantes con River, eso nos espera también a nosotros con Morón Porque eso se van a querer jugar también, el pase a la siguiente fase, nosotros también Saben que lo están viendo mucha gente, porque juegan con un grande como San Lorenzo Así que vamos a tener que tener recaudo en ese tema también